Buenas noches, buenas noches, vamos a decirlo como lo dicen en la conferencia de prensa, buenas noches equipo Panamá, aunque ya no están tan animados como antes, ¿no? Bienvenidos al día a día live de hoy, hoy es lunes, empezamos la semana así llenos de energía, a pesar de todo lo que está pasando, a cuidarnos muchísimo, así que bienvenidos hoy, todos nuestros televidentes de Next, vamos a esperar a que inicie el live desde la parte de Instagram, entonces para ir acomodando. ¿Quién llegó? Llegó Luis. Ay, tengo mucho texto. ¿Cómo estás Luis? Bueno, Luis se movió, así que no lo pongan en la cámara, me veo yo al fondo de Luis. ¿Ah? Sí, se mueve, lo que pasa es que no tengo lo que tengo siempre, pero bueno, aquí estamos nuevamente, bueno, a pesar de todo 429 casos nuevos, ya vieron lo que dijeron en la conferencia de prensa, vuelve a la conferencia de prensa, eso es como para machacarnos lo que está pasando diariamente, me parece que es bueno, es positivo, todos los países están haciendo eso, todos los países. Hacen diariamente su conferencia de prensa, la dejaron de hacer, ahora, esta conferencia de prensa, no sé si lo han notado, pero va a ser conferencia de prensa, más no así, preguntas, o sea, no va a haber preguntas de los periodistas, ellos van a decir lo que tienen que decir y se van, se pepitan de allí. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, saludos, feliz fin de semana, que hayas pasado bien, aunque sea en tu casa enterrada, con tu familia, yo creo que ahora está mejor, déjame decirte, porque no te pasa nada si estás en la calle, es sumamente mejor, no creo, es mejor, mejor dicho. Bien, tranquilito, mañana nos toca salir a nosotros, viste que hoy estaba así a la calle. Sí, también hay mucha gente con miedo, Luis, hay mucha gente con miedo, justificado, ¿no?, de que uno cada vez que sale se expone, las mujeres hoy no estaba tan lleno como se pensaba, a pesar de que el fin de semana fue prácticamente desde el sábado a las cinco de la tarde, perdón, desde el viernes las mujeres no podían salir, hay muchas discrepancias por el tema este del sábado, que si es a las cinco de la tarde, de que a las siete, que qué pasó con los que salen a las cinco y a las seis de la tarde, muchos comercios están cerrando a las cinco de la tarde, lo que no les da a la gente de la cédula cinco y seis, sobre todo los que tienen que ver con esto de muebles que acaban de abrir, que abrieron en el primer bloque, o abrieron ahora en el segundo bloque, me parece. Los que tienen que ver con cosas del hogar, pues, parece que esos son los que están más o menos cerrando un poco antes, eso le dificulta a la gente, sobre todo, este, porque lo están haciendo diariamente, ¿no?, cerrando a las cinco de la tarde. Si hubiera sido en otras circunstancias, yo creo que por primera vez, yo creo que el viernes, tú saben que a mí me toca libre los viernes, estuve como cuatro horas haciendo diferentes diligencias en la calle, que no las he hecho durante los últimos tres meses, y realmente no me sentía tan estresada, realmente dos horas nada más te sirven para ir al súper y más nada. Si tienes que ir a la farmacia y formar filas en una farmacia, si tienes que ir a buscar algo, si tienes que, no te da, no te da chance, simple y llanamente no te da chance. Oye, saludos a la tía Leida, que ella siempre está pendiente de nosotros, siempre está pendiente desde hace muchos años, mantiene comunicación con nosotros, así que de parte de sus sobrinos del día a día. Un beso, un abrazo, un abrazo también a Fabi, las queremos mucho. Oye, Luis, este, saludos a todos. ¿Dónde está la tía Leida? ¿Está aquí? ¿Te escribió aparte? Sí, me escribió aparte, ella nos está viendo por Next. Hola, tía Leida, ¿cómo estás? Espero que esté bien, vi que tuvo una cirugía, vi que está mejor ya. Me alegro que esté por aquí, siempre pendiente de nosotros. Y bueno, saludamos a nuestra gente querida, lo que yo siempre digo, que es la columna vertebral de este programa, a la gente del Instagram de Día a Día, y claro, la gente también de la audiencia de Next. Y aquí vamos a comenzar a saludar a nuestra gente, a las tías y a Lober, que siempre están pendientes, que no descansan, ellas no duermen, ellas no duermen, que haya la vida pelada, pero bueno, así es la cosa, así está bien. Cali Guao, saludos, hay que quitar los números de cédula, dice él, en cuanto a las salidas. Y Bet Yadira Torres, está bien, está por aquí, por aquí está Sandrito, el hermano de Sandra, saludos, ¿cómo estás? Tobar4939, Francisco Alemán J, saludos. Ángela, aunque está aquí, Josecito, saludos. Tobar, también Neila Vergara, saludos. Keijor, Keijor09, también está Yusmiri, se unió aquí. Cantanedo Emily, saludos, se unió por aquí. Por aquí está Lunis3, también como está Chica, Jessica Villarreal. Acuario2001, un abrazo. También está Reina Rodolfo, ¿qué pasó? ¿Cómo anda? Espero que haya pasado bien. Está el torniquete, por aquí que últimamente el torniquete también está muy activo aquí. Los saludamos. Eddie Roby, sabía en Jotestou. Ana Valeria, también está por aquí. Yasmina, también. Yamilete Herrera. Rodrigo, Yami Vélez. Rica Adame, Rolando0222. Un saludo para la esposa de Rolando022. Hasta Paraíso, pero se me va el nombre ahorita mismo, pero sé que hasta Paraíso. Griselda, saludos. Yasmina. Pati Lobita, saludos. Adrián579. Saludos a todos y bienvenidos. Espero hayan pasado un tiempo. Saludos también por aquí a Fabiola, que la acabo de ver. Acabo de ver también a Junior Call, no sé si lo dijiste. Junior Call también está por aquí. Michelle Música y a todas las chicas del día a día, Lovers, que de verdad yo tampoco les puedo seguir toda la pista porque ellas son demasiado activas. Cero pasivas en ese grupo. Cero. O sea, cero. Puras activas. Ella está disparando todo el día. Nosotros quedamos chiquitos. A 999 mensajes. Yo dije, no pude. Fabiola, saludos, amigas. Espero que estés bien. Un gran abrazo. Ve que empezaste un nuevo proyecto. Me alegro. Yo sé que lo tuyo es en la radio. Así que me imagino que estás súper bien allá donde estás. Saludos también. Y también saludo a Tamara Tati 20. Saludos. Griselda, también un abrazo. Sole Afu, saludos. ¿Cómo estás? Marta Doris, también está. Chagdai, también está por aquí. Chagdai. Chagdai, ah, ok. Michelle Music, ¿cómo estás, amiga? El fin de semana, antes de que sigas con los mensajes, amos, para que se meta más la gente, pero el fin de semana tuvimos muchísimas denuncias. ¿Cómo estás, Valery? Hola. ¿Para qué, Valery? Acomo de la cámara primero. Sí, porque estoy viraita. Estás peinadita. Sí, estás con tu cosita aquí, dije. O sea, cuando estábamos en la escuela que uno se ponía y que dos rulos aquí, dije. No, bebé, lo que pasa es que el pelo se me va para adelante. Los rulos de los 80, de los 90. Oye, el fin de semana recibimos muchísimas denuncias. Llegó un punto en el que dijimos, ok, no vamos a estresar más a la gente, pero sí, hay muchísimas denuncias de personas que están en aislamiento domiciliario a las que no se les ha dado seguimiento. La mayoría de los casos, el 90% de los casos, cuando me mandaron todas las capturas y todas las cosas y las conversaciones que tuvimos, la mayoría de los casos han contagiado a sus familiares. Por lo más que han tratado de mantener el distanciamiento y todo lo demás, han contagiado. Lo que más me preocupa es personas que no saben si tienen todavía la enfermedad y están caminando por la calle con mascarilla, obvio, pero están caminando por las calles. No están haciendo las segundas y terceras pruebas para saber si realmente tienen todavía el virus. Y bueno, personas que están vueltas a sus trabajos, ¿no? Entonces sí, de verdad, es que ahí es donde tú te pones a pensar que a lo mejor por eso es que no se ha controlado la pandemia aquí. Los habíamos tenido como contaditos y de repente cuando salió el primer bloque se dispararon los casos, porque los casos que estamos viendo ahora son los del primer bloque. Nosotros no estamos viendo casos de ahora. La gente está diciendo que sí, que porque cuando abrieron la cuarentena, todo el mundo... Aquí lo que tenemos que pensar es que si ahora, con la apertura del primer bloque, que fue prácticamente muy poco, se dispararon así los casos, en dos semanas, o sea, la próxima semana vamos a tener mil casos por día. Cuando salió la cuarentena, que se vieron ese primer lunes de junio, todo el mundo en la calle. Mira, definitivamente que debe haber muchas personas asintomáticas. Y ese es el punto que tocaba a Blades hace poco, no solo aquí en Panamá, sino en el mundo. Y yo creo que hacen falta esas pruebas, pero yo creo que no estamos como en ese punto todavía de darle pruebas, de hacerle pruebas a todo el mundo para ver si... O Shanida, o... ¿Qué te ríes? Estoy viendo la televisión y también maquilla y arregla, y ya que esto yo dije... Es que estoy viendo en la tele, Valerie. Dale, habla, Chichi, disculpa. No, sí, sí, digo, definitivamente ahorita mismo estamos viendo cómo hacemos con la gente que hay. Definitivamente creo que tampoco hay cama para tanta gente, imagínate, no hemos colapsado, pero si Dios quiera... No, estamos a un puntito, ¿no? Pero sí, entonces no hay para hacer... Exacto, a un puntito. Todavía no hay para hacer, a regalar, como se dice, estas pruebas para ver si uno es asintomático, porque, conchale, ni siquiera hay para los que están enfermos, ahora mucho menos va a haber para poder hacer este tipo de pruebas, pero eso se necesita, porque hay mucha gente que, como dijo el caso del familiar de la tepecita, que la persona no tenía síntomas, y eso va a venir. Y imagínate, yo no sé si la gente piensa... Yo fui una de esas que rogué que pusieran, volvieran al tema de las salidas con cédula, porque es la única manera de regular... Yo odio las salidas con cédula. Sí, eso es un caos. Mira, para mí no sé. Tú sabes que yo salgo a las ocho de la mañana. Para mí no es. No, es injusto, porque por personas que... Y ya te digo, a lo mejor no es ni siquiera por las personas que están saliendo. Yo creo que la mayoría del panameño está saliendo porque realmente lo necesita. Yo pienso que aquí hay algo que está pasando extra, porque con la apertura del primer bloque, lo que estamos viendo ahora, el primer bloque fue bien ordenado. No, no, no. ¿Cómo tú vas a la gente que es injusto salir por cédula, por numeración? Porque es injusto para las personas. Por ejemplo, en mi caso, que es cédula 6, cuando yo voy al súper no hay nada. Nada más tenemos una hora porque los supermercados cierran a las 7. Ah, bueno, a mí me favorece. A mí me favorece porque está en plazo. Tú sales de tu casa a las 5 de la tarde, 5 y media, y tú llegas al supermercado y está en las pilas, y cuando tú entras no hay nada. No hay nada. No puedes hacer supermercados. Y tienes que estar en tu casa a las 7 y media de vuelta. El supermercado desde las 6 y media te empieza. No has ni entrado. Y ya están de qué. Vayan saliendo. Y tú no has entrado. Entonces, eso. Y la verdad es que tú eres persona que de repente... Es que tu hora sí es más difícil. Tu hora sí es mucho más difícil. Escucha, hay personas que se quedan en blanco. ¿Tú sabes por qué? Del estrés. Hay personas que tú vas a estar... Tú las ves de qué. Están mirando porque del estrés que tú tienes, es que tú tienes que llegar a tu casa y tú tienes miedo a que te agarren. Tú te quedas en blanco y tú no sabes ni qué. Hay gente que va con las hojitas. Y tienes las cosas en blanco. Y tú la ves de qué. Joven, ¿usted sabe dónde está esto? Sí, mami, ahí está, ¿ve? El estrés. O sea, el estrés que estás manejando más todo. Hay gente que no lleva a su casa lo que en realidad pensaba comprar. Nunca. Yo no llevo. Que no alcanza al tiempo para comprar. Entiendo la parte tuya de Chanida y te la respeto porque tú eres la que sale a esa hora. Sé que tú sabes lo que se vive a esa hora. Yo salgo en la mañana. A mí me toca a las 8 de la mañana. La suerte. Que yo siempre encuentro casi todo. Ahora, me pasó un día que estaba bastante lleno y por micrófono, ese es el súper. Ya los que entraron tienen que ir saliendo. Tienen que ir saliendo. Ya esa parte te la entiendo bastante que te apresiona, te apresiona y te apresiona. Pero bueno, hay una manera. Ellos tienen que ver qué hacen con los últimos, la última numeración del sábado. En este caso, los hombres 5 o 6. Escuché que iban a decir algo. No he escuchado nada hasta el momento. Eso es lo malo también. No, el sábado ya. Hasta Nueva Vista te vas a quedar así. También otra cosa, Luis. Como uno no tiene tiempo. Todas las cosas lo dicen. Todas las cosas lo dicen de ya para ya. Sí, de una vez. Y otra cosa. Tú no puedes comprar bien. Vamos a suponer. Tú no puedes pedir queso porque eso es una fila que tienes que formar. No puedes pedir carne. La carne que tú quieres. Tienes que agarrar lo que está allí, lo que le sobró desde el cero. Quiero que sepas que ya el pollo ya no te lo están partiendo. Ya te dan el pollo entero, lo meten en una bolsa y ve a partir tu pollo en tu casa. Felicidades a los que han podido formar fila de carne y de queso. Yo no. Yo tengo que agarrar lo que sea. Y entonces eso de verdad que es uno. Es súper estresante. Ahora, yo me cuido. Que eso es infalible. No, uno no sabe. No, tú te puedes estar cuidando todo lo que tú quieras y tú estás con la cosa, con la zozobra. Yo esta tarde tomando sopa me dio tos. Y yo, concho, ¿le tengo coronavirus o es tos de la sopa? Entonces, uno se queda con eso. Claro que yo te decía, no sé, el panameño está manejando mucho estrés. No solo el panameño, todo el mundo. Pero aquí en Panamá, esto de la cuarentena y salidas por cédula es demasiado restrictivo. Sobre todo porque aquí hay operativos por todos lados. Hay tranque horrible. Yo el viernes tuve que dar dos vueltas gracias. Yo todavía no era lo de las dos horas. O sea, yo tuve que dar dos, tres, cuatro vueltas buscando estacionamientos en el supermercado porque no había estacionamiento. Entonces, cuando tú te das cuenta, yo estaba tranquila. Yo tardé cuatro horas y fui a dos lugares. Cuatro horas. Dos lugares. Farmacia y el supermercado, el que uno compra el Pocotón y el otro supermercado donde tú compras las cositas y que, ah, esto lo que, nada más necesito una libra de esto y una libra de lo otro. En eso se me fueron cuatro horas y yo estaba a balazo. Entonces, yo siento que sí, ya tenemos dos meses y pico en esto, tres meses en esto. Tiene que llegar a un punto en el que ya tienen que buscar otras cosas, no está funcionando. Por lo menos, por lo que estaba preguntando aquí, ya están buscando los casos adentro de sus casas. Ahí en Bacamonte lo están haciendo porque hay un pico en Panamá Oeste y tienen que hacerlo en todo Panamá. Pero es que si no lo hacen así, Shanida, yo creo que la gente todavía no tiene esa disciplina, esa responsabilidad de cuidarse uno. No se cuida uno y van a cuidar a los demás. Entonces, la gente no le importa. El sábado, a mí me tocó salir y era una tarde, todavía no estaba en lo de la salida por cédula y tuvieras la gente. Yo salía a comprar un medicamento y la gente estaba parqueando como si nada, viendo adorno, viendo flores, eso que, digo, si tú se dice, se ha dicho, las entidades de salud han dicho, el MINTA, salga si es necesario. ¿Qué significa eso? Para comprar medicamento, comida, por urgencia, pero la gente sale a pasear, la gente sale a comprar, a comprar, a comprar esto. Mira lo que dice Tiny. Tiny dice, pero es que si no mantienen a la gente en su casa el sistema de salud va a colapsar, Shani. No es el tema, yo estoy 100% segura de que el tema no es para la gente que sale, hace sus compras y regresa. Aquí está pasando lo del tema del aislamiento domiciliario, que es donde la gente se está contagiando. Tú te contagias por otro familiar que te lo pega a ti. Tú te contagias si una persona, alguna familia tuya es asintomática y se va a tu casa. Entonces, agarrar el virus en la calle, siento que no es tan, no es tanto los casos como lo que está pasando con el aislamiento domiciliario. Aquí en Panamá hace una calor tremenda, la gente no puede estar encerrada en un cuarto. Nosotros tenemos que hacer teletrabajo, tenemos que tener el aire acondicionado prendido porque tú estás en tu oficina y hoy ha sido un vapor horrible. Entonces, ¿cómo las casas aquí en Panamá tú vas a tener un familiar 100% aislado? Eso no ocurre. Entonces, es allí donde están las fugas. Por eso que están implementando ahora lo de ir puerta por puerta a hacer y están encontrando, se están encontrando gente que no tiene síntomas, que le están haciendo el hisopado y se están encontrando con personas que están dando positivo porque son asintomáticos. Entonces, está eso arreglado por ahí. Tienen que ir a buscar los casos. Lo que pasa es que no hay pruebas, pero bueno. Por lo general, aquí en Panamá la gran mayoría de personas las casas no son inmensas y tú no puedes tener una persona y los cuartos no tienen todos baños. Tú no puedes ir a una persona a un cuartito con una ventanita y todo el mundo afuera. No se puede. Por más que tú quieras, eso nada más lo pueden hacer la gente que tiene dinero y con un caserón. Pero así, una persona con un recurso no puede hacer nada de esas cosas. Así que te tienes que aguantar eso y mientras tanto enfermas y enfermas a todo el mundo. Mira, me dice un amigo, un amigo mío, que la hermana está en Canadá, no recuerdo en qué parte de Canadá allá las autoridades lo que hicieron fue una prueba masiva con casi todas las personas del lugar ese. No recuerdo exactamente cuál es el lugar. Por eso que en esa área de allá no hay muchos contagiados porque los fueron y los ubicaron de una vez que no tuviera. O sea, tuvieron, era para todo. Tú pones como una vacunación masiva pero en este caso hubo unas pruebas de COVID y así se dieron cuenta de dónde estaba el foco y de una vez lo aislaron y por eso ellos no tuvieron. Ahora estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Panamá. Tú sabes que Panamá como estamos. Aquí tercer mundista que vamos a poder, podemos soñar muchas cosas pero no podemos porque por más que hagas la mentalidad de nosotros los panameños es muy también de que soy tercer mundista no va a pasar eso y bueno, eso es la cosa. en la mayoría de las casas hay un solo cuarto en la mayoría de las casas hay un solo baño hay un solo baño las casas son tan pequeñitas que es imposible no chocarse con una persona tú estás en la cocina y se llenó la cocina dos personas llenan la cocina porque son súper pequeñas entonces es tan mismo que el tema del aislamiento domiciliario tenemos demasiadas personas en aislamiento domiciliario bueno, vamos la verdad es que yo no soy de salud no quiero no quiero pecar como muchas personas de nada más señalar que lo que están haciendo mal lo que están haciendo bien yo siento que ya es hora de cambiar estrategias de averiguar qué es lo que realmente está pasando por qué teníamos esto controlado hasta cierto punto por qué se ha disparado fue el bloque uno fue de todas maneras hay que abrir la economía porque si no no vamos a morir todos de hambre no vamos a quedar sin trabajo no vamos a quedar sin nada en un país empobrecido entonces ya ustedes también lo que hay pidiendo plata por un lado pidiendo plata por el otro lado y lo que tú estás viendo es que nos estamos endeudando tenemos una deuda pública como país que que Dios mío Panamá va a ser ajeno aquí la gente va a ir tomando todo el mundo menos Panamá Panamá no es sola Panamá no es sola en todo casi todos los países en todos los países del mundo están hasta la huacha no solamente Panamá esta esta pandemia es mundial ok estamos mal yo sé que hay otros peores pero hay otros también que están en mejor situación que nosotros mira hoy yo me subí con gusto la nota de Nueva Zelanda Nueva Zelanda ya no tiene ningún caso pero ellos hayan erradicado eso eso sí todavía guardan las medidas extremas no tienen las fronteras abiertas pero están siguiendo los lineamientos creo que no recuerdo cuál es el otro país también que tenía casi cero bueno China tiene uno que otro pero Nueva Zelanda ha sido hoy en Twitter por todos lados pero es eso la gente felicitando ojalá se mantengan así y esa gente porque no se ha registrado hace creo que dos o tres semanas no registran ya hoy si no tienen ya hoy en la tarde hoy mañana ya a las doce de la noche de martes ya ellos abren ya más casi todos los comercios creo que leí también para que tú veas son países también civilizados y que tienen ordenamiento incluso por ahí leí también que Costa Rica está esta pandemia la ha tratado mejor que Panamá no sé qué tan cierto haya sido porque una cosa es Costa Rica de hecho no bueno de hecho hoy declararon que tienen una segunda ola pandémica ahí en Costa Rica una pandemia pero sí un rebrote con 200 con 200 infectados no Luis que 44 casos por día no no y ellos están diciendo que no esto está pasando algo pasaron de 44 78 no sé qué ahora están como en 200 y algo creo por día 200 mira el pueblito del interior hay un pueblito no recuerdo cómo se llama un pueblito del interior de Panamá que había una persona contagiada hace poco y ya va el pocotón de personas en un pueblito y ya saben quién es la persona obviamente que contagió a todo el mundo imagínate eso la gente también no tiene responsabilidad eso va más allá de la responsabilidad saludos saludos alexi hoy hablamos 25 minutos del coronavirus ya sacamos todo lo que teníamos por dentro así que vamos a empezar con el tema de farándula les parece un par de saluditas por allí y vamos a arrancar con farándula para no ponernos ni que están serios aquí lo que está saliendo la esposa de de phantom la esposa de phantom que está por aquí soleapú yadira torres también para acuario que anda por aquí mauricio cómo estás mi amor muchos saludos oye vamos a arrancar con el tema de izabón izabón lleva dos en una semana póngame señor hugo vaya buscándome el video de izabón en tiktok es sabes tú subes en tiktok cosas como divertidas y todo lo demás pero hay challenge donde este tú pones a prueba de que si tú eres panameño tú tienes que saber esto tú comes esto tú haces esto ella grabó le molestó mucho a la gente que ella grabó el tiktok este de las plenas panameñas pero no se sabía ni uno y les metaba de que no sé para qué lo grabaste si no te sabías ni uno o sea ahí ahí vamos a ver el video para que se divierta y a ver qué es lo que opinan de izabón con el tema de las plenas panameñas no me pregunte por qué tengo los ojitos así sabes que estaba con los frenes quemando allá adentro sentado piensa cómo escapar porque en un juicio perdió su libertad que hace la amargura mezclada con la miel que hacen dos infieles jurándose si tú me llamas yo te asiento enseguida te complas cuenta lo que tú me pidas disculpeme señor oficial yo tengo mi permiso para que bailes no me cae te voy a dos telés si quieren tú que van cien por cien fue una noche que la conocí en ese dice que da pereza y todo pero bueno ella no se sabía si le falta parquear con Valerie de verdad es raro porque la mayoría de los yeyes contratan regueceros para sus bodas para sus eventos o sea en Panamá el reggae o sea hasta el más sucio recuerdo cuando salió lo de Chamaco la canción de Chamaco que era balacera ustedes se acuerdan con el toda la cosa los yeyes eran los que más la estaban pidiendo entonces no entiendo qué qué pasó aquí ahora puede ser que ella como tú dices de Valeria pues que ella estaba fingiendo porque las plenas eran cuando Sech anunció lo del bloque fest todos los yeyes se apuntaron a ir al bloque fest estaba más lleno que de yeyes que de racataca que de gente a mí me pareció a mí me pareció como un vídeo ridículo no les digo por la chica de Rosado porque yo vi que ella gozó su cosa pero ella quería darle y que la niñita chica no haga una cosa si no te gusta si tú no la escuchas no te metas en ese pantalón ahora y que este es el rock si yo no ando en esa onda que yo hago aquí ahora capaz está en la onda pero ella quería esa imagen y que como que ay me cayó como que chocó esa cosa también cambió el tema también cada quien sube lo que le da la gana ¿no? ese es claro pero pero Anne Lorraine dijo que tampoco se sabía ninguna y Anne no es dique ye ye Anne es gueto y Anne dice que no no se sabía Anne Lorraine dice que no se sabía ninguna de esos temas tampoco así que él dice que generalmente hay gente que no le gusta el reggae pues hay gente que no le gusta el reggae hay gente que no le gusta el reggaetón tú Luis tú no te sabes ni una canción pero me gusta pero me gusta yo siempre he dicho a mí me gusta el reggaetón el reggae siempre lo he dicho yo no traigo o sea no me gusta el rock pesado eso no me gusta pero el reggae una cosa es no sabérsela y otra cosa es no haberla escuchado ahora no sé si es el caso de que ella la ha escuchado pero no se la sabe o no sé puede ser no sé Chere Stahl Chere Stahl espérate déjame para aquí a Chere Stahl Chere Stahl si tú sabes que yo soy así a o sea ridículo no mira cómo confunde no ridículo el 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 Chere Stahl porque el otro también a mí me gustó hay uno de típico si no ridicule la acción de cómo ella lo hace entiende es dos cosas diferentes lo voy a aclarar porque la gente me interpreta de que yo dije que el Chere Stahl es ridículo no he dicho este porque hay otro también que está muy bueno si no como ella lo hizo como que no dale aquí vamos a invitar a Isabel a Don Bosco un rato un día a comer Stahl Stahl de patita de pollo para que se muera a Don Bosco y después pasamos a Villanorma el fin de semana también mira hay muchas cosas yo creo que hay muchas cosas que rescatar de esta pandemia y es que he sacado lo mejor de algunos influencers en el caso de los que todas las semanas están los chicos estos de el pueblo salva al pueblo hemos visto a Jackie Guzmán que siempre se había manejado en este mundo como de frivolidades Lisa Hernández pero ahora tú los ves ayudando siempre bueno Lisa siempre ha tenido su fundación pero bueno esto como que le ha dado tú sabes al final de la pandemia uno va a decir quiénes sí quiénes no y Lisa Hernández ha estado apoyando de todo a Lisa Hernández como que le piden una ayuda y ella dice Toi porque ella está en todas el fin de semana también se realizó varias varios este influen bueno no son influencias son futbolistas los legionarios que son los que le llaman las leyendas del fútbol actual Blas Baloy Penedo todos ellos se unieron para la Fulbotón 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 y yo dije Fulbotón o sea Fulbotón y bueno hicieron un live en este live de de esta Lisa con Baloy recibieron bastante señor Hugo pónganme un extracto allí de lo que fue la Fulbotón este de Baloy con Lisa Hernández pero anteriormente también estaba Blas ¿no? también en su historia y Penedo también iba a participar no sé si ya participó Blas Pérez si subastó como unos tacos especiales para él que usó en uno de sus últimos partidos y de verdad que han recogido bastante para los jugadores panameños y aclararon que era para los masculinos y las femeninas exactamente señor Hugo dale play a este video Raúl gracias yo sé que tú ayudas mucho ya estaba ayudando toda esta pandemia pero también estás ayudando al deporte que sé que te encanta gracias entonces venida Raúl Felipe dame la orden Lisa vendida Raúl las tres camisetas de Pachuca gracias Raúl muchas gracias Pachuca, León y Mineros las tres camisetas para Raúl gracias Raúl de verdad que los muchachos te lo van a agradecer esperemos que la gente pueda seguir participando recuerden no se vayan no se vayan en la FUPA estas mascarillas en cinco dólares que también van a beneficiar a muchos jugadores y jugadoras de nuestro país recuerden en la oficina de la FUPA hay bolsas mascarillas hay de todo voy a ponerme una mascarilla ah hay esto también ve oye ya ustedes vieron Lisa Hernández entonces dice que ahí recogieron el que ganó la subasta fue Pineda el diputado Raúl Pineda que apostó o dio como 1.300 fue lo que él vio y se llevó las tres camisetas de Valoy pero estaban también subastando otras ustedes Saranel como estas dice yo yo no solo me sé ninguna plena soy malísima aprendiendo canciones pero una cosa es no saberse la canción y otra es no disfrutar a las plenas que me son que me sé son las muy viejas es que todo el mundo como que tú oyes un reggae y tú empiezas y que de una vez es como automático el cuerpo se mueve solo no importa lo que la letra está diciendo tú te mueves aunque no te la sepas aunque no te la sepas tú disfrutas tu reggae en español tu reggaetón yo lo disfruto y no me sé ninguna canción ni el corito me lo sé pero me lo disfruto tú disfrutas eso tú disfrutas reggae en español ¿cómo así? tú guardas eso si el reggae nació en mi época sé que no vengas a estar hablando o que tú crees no te sabes ni un tema nunca me he aprendido una canción nunca ni la chica de los ojos café ninguna ninguna ni budu coco oye la chica de los ojos café se la sabe todo el mundo que tiene más de 40 y que que y que y 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 yo no me aprendo bien que eres madre en Taiwán yo también Cherezal te quiero oye aquí hay un man aquí hay un man que es impertinente hay que sacarlo ha pedido sí 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 está pasado ay saquen al de su sí sí vulgaridad saludos Cleira está hablando de corredor y eso está hablando de cosas oscuras de corredor ya tenía se juntó la sarta con la picastón ahí ustedes dos oye otra el fin de semana el fin de semana también vimos en lo del tema de Elisa Hernández con lo del tema de la futbolton vamos a seguir viendo más de eso sé que los futbolistas los futbolistas panameños igual los béisbolistas están pasando muchos problemas ya se está hablando hasta de bajarles el salario los diferentes clubes todavía no se sabe cuándo van a regresar cuándo van a regresar las ligas y la mayoría de ellos vivía de eso o sea vivían del fútbol y la verdad es que la están pasando muy difícil así que qué bueno lo que están haciendo ellos de los que están más acomodaditos pues de ayudar a los otros dice se tiene lombriz que tiene locura déjala impertinencia de que son porosos son lodos los comentarios que le encantan a Valerie y a Luis ay dice si sigue qué época la suya salud 19.com oíste Luis dice qué época es la tuya cuando nació reggae que recuerdo en el 82 83 por ahí pero cómo no te vas a saber ni una plena de Renato del general el otro cómo se llamaba el otro Luis con el que nació el reggae estaba Renato en general no 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 había amado Gabi Chichomán y Gabi eran ellos o Gabi yo creo que fue el primero en cantar reggae Gabi ya fue el elmenaito el elmenaito siempre se le considera a Renato uno de los primeros sí Renato pero sé que antes de Renato había una discrepancia en creo que lo vi en el Chombo hay uno que cantó reggae antes de Renato pero no voy a hablar exactamente por qué porque no me te el general Nando Chichomán el que cantaba qué oye Luis dice el titín que tú eres de Basilio para atrás de qué de quién el tiempo de Basilio para atrás que no te venga a estar haciendo que por eso no te sabes ni un reggae amigo no me dejes en pena yo sé que tú te sabes un reggae cántalo pero Basilio fue grande yo escuchaba a ti la música la música no era romántica la corta vena la que llora Disney cuello blanco oye yo me la sé también tú sabes que esas son mis cantas Néstor oye pasando pasando otro tema pasemos otro tema que nos vamos a quedar cortos de tiempo ustedes saben que la gente en redes sociales es bien lisa es súper género yo creo que el nivel de frustración de la gente ha llegado a un no tiene límite o sea ya sobrepasó la gente está cada día más tóxica cada día más ácida no le encuentran nada bueno a nada todo les molesta todo lo critican o sea no es algo de que ay que lindo o sea a los niños lo critican a cosas bonitas las critican entonces el nivel de frustración de la gente está llegando a un tope el fin de semana pasó algo también con Nicol Pinto y esto viene desde el tema de Mayer porque todavía el tema de Mayer con los influencers todavía está votando pus gente señor Hugo por favor dígale a Robertito que me ponga este post que hicimos en el que encontramos porque era era bien tarde y estaba Nicol Pinto dame que te doy con una seguidora que le estaba reclamando algo la estaba criticando ella se defendió la señora supuesta señora supuesta porque en redes sociales uno no sabe ni quién es quién ¿verdad? le pone eso fue en el post que hicimos de las aludidas ustedes recuerdan que estaba esta Alexa Piki estaba Nicol Pinto estaban todos los comentarios sobre lo de Mayer exactamente en ese post todavía hay gente hay se activó Alexa Manny aquí en la casa cada vez que digo Alexa se activa la bueno oye Luis que así le dice a Luis que si tú parqueabas en acogedor ¿y tú qué? ¿el acogedor dónde quedaba? ¿cuál era ese? yo no sé eso no es de mi tiempo ¿el acogedor? ahí tampoco de que chico la moya nada de eso no pero chico la moya no es otra cosa voy a hablar de eso lo que pasa es que Valor está interrumpiendo dice las mujeres que han conquistado el mundo no han mostrado que no sea su inteligencia Nicol Pinto Carolina Herrera muestra el trasero no ahora cuéntanos una de Disney las redes se han vuelto una reverenda porquería donde apenas abres Instagram es solo ver quién muestra más trasero eso señora es decepcionante porque pareciera que materia gris no tuviera si lo duro porque Nicol Pinto en este post que lo que le escribió a Mayer decía que bueno pues que ella es una mujer que ella es inteligente pero que ella trabaja mucho su cuerpo de hecho ella está tratando de certificarse como coach y cada vez que ella trabaja mucho su cuerpo ella quiere mostrarlo pues porque eso es como como lo que ella hace no tiene nada que ver con su inteligencia el que ella tenga un cuerpo trabajado en gimnasio entonces le contesta Nicol Pinto pero si tanto te molesta y piensas que no tengo materia gris ¿para qué me sigues? y sigues a chicas que suben fotos en vestido de baño vamos dejando esa doble moral Manny ya tiró raca dice la señora a contestarle a la gente que le conteste hay que contestar a la gente eso te saca de quicio no hay que ubicar a la gente que la gente te dice lo que tenga que pensar hay veces que hay que ubicar a la gente hay veces que hay que ubicar a la gente o sea hay veces que tú tienes que ignorar ahora pero si tú eres la que dice que no hagan caso no entiendo tu discurso no es que sí hay veces sobre moral vienes hay veces que tú dices esto no vale la pena esta cosa se ignora ahora dice que hay que parquear hay veces en las que uno tiene uno no es tanto hay veces que tú dices vean acá yo voy a ignorar pero llega un momento que tú dices vean acá a esta persona la voy a contestar y tú tienes que hacerlo porque te vas a quedar con eso siempre por dentro esto es doble vía ahora ponete tú que cada persona que te escribe algo y que ni siquiera te ha taguado le vas a contestar y ya son otros 500 pesos hay cosas que tú tienes que contestar cuando tú puedes y la persona tú sabes que no está insultando tan feo sino que es algo que tú puedes debatir no está diciendo vulgaridades no está diciendo obscenidades la persona dentro de todo quiso como parquearla pues entonces esos parqueos así molestan me imagino que fue lo que le pasó a Nicole Pinto y por eso fue que contestó esas son las cosas que uno tiene que contestar y le dice Nicole Pinto ¿What? Globo con Helio no, le dice la señora doble moral no, esta cuenta la maneja mi hijo de 18 años debió ser el que te sigue pero yo no sigo a ningún influencer y le dice la señora le dice Nicole Pinto ah bueno me lo saluda buenas noches al hijo y dice la señora no lo regañé dicen cero laicas mujeres que no transmitan buenos mensajes y que bueno se me cuidan los dos ya te digo ni siquiera es que ella está discutiendo o sea fue como voy a decirle esto no se puso de que sí cállate la boca no, no, no ella fue fue sarcástica le dijo lo que le tenía que decir ¿por qué? porque hay gente que siempre y llanamente abren el siguen a gente para odiarla siguen a gente para criticarla y digo tampoco las cosas son así si aquí a Luis nada más le dicen una cosita y Luis se arrebata ahora uno que todos están recibiendo recibiendo y recibiendo y recibiendo mensajes oye Luis nada más se sube una foto de Luis en el Instagram y donde se forma que le dicen una cosa o sea él se pone de uno en uno a parquear aquí tú le dices una cosa porque uno es ser humano entonces llega un punto en el que sí uno dice ven acá voy a ignorar pero en ningún momento que uno dice ven acá hasta no la voy a ignorar y no me da la gana y eso es el derecho que tiene cada persona si tú accedes a escribirle eso va a ser hilos, hilos, hilos porque la persona no se va a quedar callada de igual manera tú le haces saber su punto de vista pero la persona nunca va a decir y van a quedar de acuerdo ok está bien yo voy a decir yo voy a pensar que si es lo que tú dices es verdad me explico la persona siempre va a tener su punto de vista ¿para qué te vas a poner a gastar saliva a gastarte a que te duele el dedo en redes sociales a escribir a gastar data me explico porque eso la gente la gente no entiende nunca te va a entender tu punto de vista punto hay gente que está contigo gente que no y bueno amén el que quiere entender bien el que no lo que pasa es que nosotros no estamos en el punto de ellos nosotros recibimos bullying una vez cada cada tres meses recibimos un bullying y molesta usted pones a leer a la gente y molesta ahora imagínate todos los días de tu vida las 24 horas del día estás recibiendo ese tipo de comentarios y hay un momento en que tú no te vas a dar la gana pues y eso es normal eso es de ser humano eso está bien de repente sacó allí tuvo su cosita allí y ya ahí murió ahí quedó nadie se insultó nadie dijo de que cállate perra nada de esas cosas horribles toda la información toda la comunicación fue en base dentro de todo fue respetuosa dentro de todo la gente me dijo esta muchacha ella siempre se ha manejado muy muy tranquilita sin ningún escándalo no recuerdo escándalo de ella no recuerdo ningún tipo así de problema y ella está bien ella está cool es que también la gente tiene que saber con quién puede meterse claro no con cualquiera porque hay gente que no merece ni que la gente se meta hasta hay personas que tú de verdad tú que has dejado la puerta bien que de verdad que son tan buena onda que tú no vas a estar amargándole la vida pero bueno hay gente y hay gente también hay gente que tú no sabes quiero saludar a Gumi quiero saludar a Gumi que está por ahí creo que está Ceteranel escribiendo bastante por ahí también está por ahí quiero saludar a la gente la gente de la gente de Elika Yard quien más está por aquí vi un poco de gente yo es el mismo Piolín y comenzó con la impertinencia estaba perdido el viernes dijo que se había regresado y después se fue y dice que no iba a estar porque tú no estabas chasnida y después lo fui por ahí y bueno hizo drama hizo drama de telenovelas mexicanas no pudo y tuvo que regresar donde nosotros y después estaba tranquilito así como en una esquinita que no quería ni opinar ay pobrecito dice Ceteranel que la abuela nos quiere ver como estamos sentadas que no nos mire en este momento gracias no nos puede ver oye la abuela de Ceteranel hace unos cada vez que veo la cuenta de Ceteranel hace queques y hace rosquitas y hace unas deliciosuras esas que uno come en el interior el pancito este de la arena yuquita ay Dios mío todo lo que ella hace yo ay no puedo ver esa cuenta de la abuelita de Ceteranel oye pasando antes que antes que adelante aquí dice vendedor de biblia sencillo cuando me salen Ceter yo le respondo bendiciones todo bien en casa o sea que ella se siente así ¿quién? el vendedor de biblia Alexander le dieron duro ese día él quería llorar ya él sabe lo que es bullying y él puede decir que ahí sí que no me molesta mentira uno es ser humano y uno le molesta porque uno es ser humano que sepa adelante que sepa adelante a mí nadie me va a decir que esto me resbala me resbala mentira es igual como cuando tú peleas con una persona en este caso nosotros periodistas que tenemos muchos enfrentamientos con fuentes etcétera etcétera cuando tú llegas a tu casa eso es mentira periodista que diga ay a mí no me interesa a mí me da igual los problemas mentira porque cuando tú estás puesta y tú miras para el techo tú dices ay ya la vida y eso te carcoma y te carcoma y te carcoma a mí ningún periodista me va a echar cuenta cuando peleas con una fuente que le resbalan los insultos nada de eso somos humanos igual que todo el mundo yo tengo años peleada con una persona y eso no me afecta no ya porque ya pasó pero no afectan ciertas cosas que peleas con una persona a mí me afectan ciertas cositas pero no todo oye pasa un otro tema y a propósito de lo que estábamos hablando de que la gente es mala la gente sabe hablan de que las redes sociales son muy frívolas y que la gente en redes sociales no comparte nada que la gente en redes sociales en Instagram nada más comparte cuando están felices que comparten nada más su vida de mentira pero cuando una persona abre su corazón y cuando una persona habla a su público y le dice bueno estas cosas la gente también de todas maneras se queja esto fue lo que pasó con la pobre Clarisa Ábrego señor Hugo por favor póngame este videito de Clarisa Ábrego oye para que el que no le llegó el mensaje le llegue un mensaje muy bonito que dio la pelada gracias hola insta amigos como están hoy hago este video para conversarles de un tema serio no se si a ustedes les ha pasado que en algún punto de su vida han confiado ciegamente en una persona y de la nada te das cuenta que estabas completamente equivocado bueno a mi me paso a mi si me paso y yo siempre culpe a los demás pero esa persona que me lastimó muchísimo y que me decepcionó en verdad fui yo misma durante un tiempo yo aparente ser una persona que no era cuando yo empecé en el mundo de la TV para mi era algo nuevo yo quizás no supe como manejar la situación y lo más importante se convirtió en ser la mayor cantidad de seguidores la mayor cantidad de likes o de comentarios pero a medida de que esto fue pasando de que mis seguidores fueron aumentando de que tenía más likes en mis fotos mis actitudes fueron cambiando mi toma de decisiones hasta dejaron de ser mías todo lo que yo hacía era basado en cómo puedo mejorar mi imagen hasta que toqué fondo y de la peor manera toqué fondo y fue muy muy duro yo me detuve por un momento miré a mi alrededor la gente pensaba y juraba y decía no 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 eso cuando empezó el video dije que eso tiene que ser con Rafe yo también cuando empecé a leer tú te acuerdas cuando Nikeisha dijo que Rafe el montón de cosas que dijo de Rafe que le había hecho daño y toda la cosa yo dije que será que por fin Clarisa va a decir que fue lo que pasó con Rafe y que la decepcionó y toda la cosa no 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 era una cosa que era de ella que ella misma se había dejado llevar que nada más por un like ella prácticamente se cambió toda fue el punto de quiebre que ella tuvo yo sé que ustedes lo recuerdan cuando la votaron de Medcon que después entonces se le murió un familiar dos familiares ese fue como el punto pasó lo de Rafe todo al mismo tiempo ella tuvo como un punto de quiebre de eso es de lo que ella estaba hablando y de que realmente vivimos en un mundo en el que la juventud está nada más por un like y eso es una felicidad tan falsa de repente eso no nos pasa a nosotros que ya somos personas ya que tenemos una casa que tenemos nuestra propia vida pero la juventud hoy vive por un like y eso es deprimente que no somos famosos es el tema es ese pero mi pregunta es por qué recurres espérate Valeria espérate Valeria por qué recurres a una red social para decir que me siento así 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 aplaudí oye pero si no Luis está bien ¿por qué? espérate porque nadie es tonto tú sabes tú sabes que si tú escribes y tú siempre has escrito algo y siempre te atacan te atacan te atacan por cualquier cosa y si tú sabes que a ti te atacan tanto y tú vas a hacer una publicación así ¿por qué los subes? es como el que se ríe espérate ahora lo vas a hacer para su gente también escúchame también es eso otra cosa otra cosa muchos de los comentarios que estaban en la cuenta el día a día papá decía y ella no tiene amigos ella no tiene familia ahora tú puedes tener familia porque tú no le puedes juntar lógico pero tú siempre tienes uno o dos amigos ahora también hay que tener claro de que tú le puedes contactar a tu amigo una vez dos veces el mismo puesto pero cuando ya vas a contar el tercer cuento y a tu amigo dice papá vaya para allá o te pone cara ahora cuando ella está viviendo esa situación busca ayuda pero Luis eso es una ayuda esa chica ha sido la han agarrado en esa cuenta y la han volteado la han quedado para arriba para acá la han agarrado como una piñata yo creo que quedó fue peor está mal porque la gente decía ¿y quién quiere saber eso? pero hay personas que son seguidores de ella que están pasando o han pasado o pueden estar pasando lo mismo que ella le está pasando y creo que puede ser una ayuda mira tú sabes qué es lo que pasa que la gente es como con el tema este de que cierren país y no cierren país la gente nunca está conforme escúchame yo siento que ella lo hizo cuando ella tú hablas de algo tan personal y tú dices ven acá yo misma me decepcioné yo hice esto y tú lo haces públicamente eso es como un cierre de un ciclo o sea cuando ella tú empiezas a reconocer eso públicamente tú hablas de eso cuando ella existía en redes cuando ella existía en redes entonces la gente que en los años 80 que tenía sus problemas sí Luis la vida ha cambiado oye pero si no te interesa cálmate cálmate la vida ha cambiado si no te interesa no lo leas no lo veas no lo escuches la vida ha cambiado eso no es tú ni yo ni los demás que tenemos la juventud ahora hace eso la juventud ahora se la pasa viviendo en redes sociales eso no somos tú yo por eso lo dije desde el principio nosotros fuimos criados de otra manera la juventud ahora hace catarsis de ese modo y es algo normal está bien que ellos le digan a las personas a las juvencitas que la siguen a ella ven acá no caigas en esto como yo caí a mí eso me parece súper positivo de repente hay veces que tu mamá te puede decir mil veces una cosa pero cuando tú lo oyes de otra persona tú dices mira lo que dijo esta persona concha le hiciste te lo he dicho toda la vida a veces uno escucha mensajes de otra persona no los de su familia o no escucha consejos de familiares escucha consejos de otras personas ella pasó por una situación muy difícil ella está buscando su autenticidad ella cada día está transmitiendo cosas positivas cosas diferentes y aún así la siguen atacando y a ella no le interesa es como el que le dicen y que se le ríen porque habla de Dios y el hombre no va a hablar más de Dios porque se le ríen no, tú tienes que seguir hablando de Dios eso va en uno entonces digo, en redes sociales hay tantas cosas malas que cuando alguien dice cosas buenas de todas maneras es malo y eso está mal ¿qué tipo de sociedad tenemos cuando atacamos a personas que están haciendo como una introspección y están sacando algo eso no igual en su cuenta la apoyada si me hubiese pasado a mí yo no lo hago porque obviamente no soy famosa y no tengo el alcance que tengo a ella si lo haces tú si lo haces Shanida déjame hablar que ya tú hablaste y si lo haces Selene no tiene el mismo alcance que lo tiene ella entonces en cierta parte la gente a la que no le interesa que pase la página y que vea otra cosa y yo estoy seguro que hay gente que se quedó en pausa y stop escuchando el video y dice ah mira me está pasando eso si tienes razón me puede ayudar en que me puede ayudar bueno voy a seguir claro ya oye ¿qué te estás preocupado porque dice que yo hablo yo hablo así yo hablo súper rápido yo no me estoy ahogando tranquilo el hecho de que tú seas popular o famoso en otro país no te da no porque tú seas esto tú tienes que exponer todo lo que pasa con tu vida me estás entendiendo no porque yo no porque la gente tiene que sacar todo lo que te pasa con tu vida pero bueno cada persona hace con su vida lo que quiere claro que sí es positivo que tú vas al baño ese problema cada uno es diferente oye Yasmina Yasmina dice oye Chani explica lo de la cuenta día a día a papá que están saliendo asuntos de Yasmina eso la cuenta no es de nosotros ya la hemos este reportado no sabemos qué está haciendo Instagram que no ha sacado eso estamos utilizando nuestro logo esa cuenta no es de nosotros nuestras únicas cuentas son arroba diadiapa y arroba diadiapa2 que es nuestra cuenta de respaldo y ustedes ven allí la cantidad de seguidores y la información que subimos así que por más que seamos de parándula tratamos de ser lo más responsable posible oye hablando de otra cosa Rosa y Beth Montestuma cumplió ayer ayer fue 7 hoy que yo no sé ni qué día estamos hoy es 8 ok ayer 7 de junio cumplió un año dos años de haberse coronado como como pasa el tiempo súper rápido como señorita Panamá para mis universo y César Anel que me imagino que debe estar por aquí y ella compartieron en sus redes sociales unas imágenes aquí está la foto de la derecha la compartió César Anel la de la izquierda la compartió Rosa y Beth ese fue el día que ella ganó como señorita Panamá para mis universo y esa foto que fue el primer viaje a la comarca cuando ella ganó que se fueron para allá para que ella visitara a su gente y su gente la ayudara le diera felicitaciones le hicieron algo muy bonito por allá y todo que vino al rojo vivo ustedes se acuerdan de ese tiempo bueno independientemente de todo yo vi la cantidad de comentarios que hubo y todo lo demás Rosa y Beth Montestuma cuando ella ganó y su historia creo que ha sido una de las mises que más ha generado tanto empatía como en estos momentos le critican mucho lo del tema de la planilla pero es una mises que no pasa inadvertida es una mises que dio mucho de que hablar acuérdate acuérdate que con Rosa y Beth pasó lo que nunca había pasado con ninguna mises de Panamá yo que sigo esas cosas desde los 80 fue la primera mises fue la primera mises que acuérdate que TVN siendo del canal contrario que era Telemetro y que lleva y cosas hasta le hacía reportaje cuando eso nunca se había visto ya con eso tú te das cuenta de que ella logró unir hasta competencia en este caso ella siempre nota recuerdo que nota que se hacía de Rociveste el año pasado eran las más leídas las 20 que se hacían por decir algo un mes las 20 estaban de 1 a 10 de 1 a 20 fue una de las primeras mises ninguna mis en Panamá ninguna mis había logrado eso de hecho fue catalogada como la mis más querida ese mismo año que ella ganó 2018 duró hasta 2019 cuando ni modo salió lo del escándalo este de las planillas pero Rociveste todavía se mantenía o sea hizo mucha historia llegó un momento este como dicen cuando ellos son productos programas de otro canal ellos nos sacan TVN nos saca productos super buenos de otro canal ellos respetan eso con Rociveste fue diferente porque con Rociveste se formó el lío de que era venezolana de que era la primera indígena etcétera etcétera por eso fue lo que TVN la saca no es como tú dices Tainez bueno ahí está ella ella este unió muchísimo y definitivamente hizo historia le gustó no la gente Rosé y Belos pro Rosé y Belos anti Rosé y Belos no importa igual a esta historia la que siguió que fue esta Mer Eliezer la primera que también fue muy atacada en el caso de Mer fue yo creo que ha sido una de las más criticadas digo siempre critican a las Mises no siempre pero lo digo pero siempre tiene que ver siempre tiene que ver con nacionalidad que si son o no son panameñas porque el caso de Rosa era eso recuerdas que habían dicho que era chama que no sé qué un montón de cosas que tuvo que ir hasta el tribunal y lo de Mer también fue casi lo mismo que no era oye como así que nos fuimos iba a hablar de Jackie Guzmán oye son las 9 ya se acabó el tiempo hasta mañana oye no puede ser por eso que siempre dicen que nos quedamos sin tiempo oye nos vemos mañana mañana hablamos de todo les parece todo lo que se nos quedó por hoy así que chao nos vemos mañana chau